Hola que tal están Androvolucions y bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vamos a hacer el análisis completo de la Lenovo Mix 2.11. Antes que nada recordarles que aquí debajo en la descripción tendrán los enlaces a la página de Facebook y a la página oficial de Lenovo por si quieren realizar la compra, ya saben donde podrán localizar esos productos. Como primeras impresiones nos vamos a encontrar que este dispositivo nos va a permitir cambiar rápidamente de tablet a computadora o viceversa ya que el teclado es adaptable y se podrá colocar en diferentes circunstancias dependiendo como lo queramos utilizar. Principalmente vamos a hablar de los aspectos físicos, todo lo que podremos ver de esta Lenovo Mix 2.11. La verdad es que en cuanto a peso está muy bien, son 780 gramos lo cual nos va a permitir al momento de convertirla en tablet llevarla a cualquier lugar sin ningún problema. También nos vamos a encontrar con los materiales de construcción, en su mayoría plástico con muchos detalles en aluminio como podremos ver el teclado que nos incluye es un aluminio la verdad que bastante bien trabajado. Nos vamos a encontrar con que todas sus características vienen a ser en un dispositivo bastante premium con todo lo que nos va a ofrecer. Una cosa que hay que tener bien en claro ya que esta viene a ser una laptop, por así decir, con su teclado es que nos vamos a encontrar con un teclado AcuType. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a encontrar que Lenovo acostumbra utilizar este tipo de teclado bastante bueno el cual nos permite encontrar teclas redondas y chatas, las cuales se van a ajustar a que al momento de estar tipeando o chateando ya sea utilizando el teclado, vamos a poder ahora sí que embonarlas mejor en nuestras manos ya que bueno, serán menos resbaladizas y nos van a ayudar a poder escribir de manera correcta. Si nos detenemos a ver las bocinas nos vamos a encontrar con una buena calidad debido a que han sido fabricadas por JBL, Lenovo acostumbra utilizar este tipo de bocinas la verdad es que le vienen bastante bien a todos sus dispositivos y al final, como siempre, vamos a mostrarles las pruebas ya sea de audio, ya sea de cámara, de video, de pantalla y mucho más. Ahora nos vamos directamente con las cámaras y aquí vamos a hacer un énfasis ya que nos incluye dos, la frontal y la posterior para poder realizar llamadas y también tomar las fotografías en modo tablet. La cámara frontal cuenta con 2 megapíxeles mientras la posterior nos cuenta con 5 megapíxeles. La verdad es que nos van a ofrecer una calidad muy buena. Vamos a ver las pruebas como mencionamos anteriormente al final de este video. Si pasamos a ver cada lado del Lenovo Mix 211, del lado derecho nos vamos a encontrar con los controles de volumen y también con una de las bocinas JBL. Si pasamos en la parte de arriba de este dispositivo nos vamos a encontrar con un abanico. Del lado izquierdo nos vamos a encontrar con el botón de encendido, otra bocina JBL, el slot para tarjetas micro SD, el puerto para el HDMI, la entrada para el audio combinado, es decir, micrófono y audífonos y por último nos encontramos con el puerto para poder cargar nuestro dispositivo. En la parte de abajo únicamente nos vamos a encontrar con el puerto para poder conectar nuestra tablet a nuestro teclado para convertirla en laptop rápidamente. Y por último si nos vamos en la parte frontal nos vamos a encontrar únicamente con los logotipos de Lenovo y Windows 8.1 y además podremos ver también la cámara frontal. Y sin olvidar obviamente la parte de atrás nos vamos a encontrar con el logotipo de Lenovo también, nos encontramos con las etiquetas de Windows 8, Intel Core i3 y también por supuesto con la cámara posterior de 5 megapíxeles. Por último si nos ponemos a ver la pantalla de este dispositivo nos vamos a encontrar con que son 11.6 pulgadas, esto a una resolución Full HD y bueno con la tecnología IPS. Ahora bien vamos a adentrarnos en este dispositivo para conocer todos los componentes que nos incluye. Comenzamos con el procesador y nos vamos a encontrar con que cuenta con dos versiones. La primera sería con la que contamos en este video, la cual es el Intercore i3, el cual está a una frecuencia de 1.5 GHz y la versión de i5, la cual trabaja a 1.6 GHz. Si pasamos con el apartado de la memoria RAM nos vamos a encontrar con que viene con 4 GB, estos son ampliables hasta 8 GB. En el apartado del video nos vamos a encontrar con que cuenta con gráficos HD, Intel integrados en este dispositivo. Sin olvidar el apartado del almacenamiento, nos vamos a encontrar con que cuenta con un disco duro de 64 GB ampliables hasta 256 GB con soporte para tarjetas micro SD de hasta 2 TB. Ojo que en el apartado de la batería nos vamos a encontrar con 36 Watt por hora, esto nos va a dar una autonomía más o menos de hasta 8 horas dándole un uso continuo. Y ya casi para llegar al último nos vamos a encontrar con la conectividad inalámbrica, comenzando con Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y ranura para micro SIM para poder conectarnos a una red 3G. Ya para acabar con las especificaciones e irnos de lleno a las pruebas, nos encontramos que este dispositivo cuenta con Windows 8.1. Ahora bien, ya finalizamos con las especificaciones, nos vamos a ir con todas las pruebas, cámara, pantalla, audio y todo lo demás. Así que bueno, no te despedes de tu pantalla, vamos con las pruebas. No hay mucho que saber sobre mí, míreme. Lo hago. ¿Y a qué se debe su éxito? A que lo controlo todo, señorita Steel. Debe de ser aburrido. Debe de ser aburrido. bueno pues ya que hemos visto todas las pruebas de este grandioso dispositivo nos vamos a encontrar con que cuenta con múltiples funcionalidades que bueno tal vez otros dispositivos de otras empresas no nos van a ofrecer es decir bueno vamos a contar con múltiples gestos que la verdad es que vienen bastante bien además esto de que podamos desprender bastante fácil es uno de los puntos a favor de esta tablet y también laptop por obviedad la verdad es que es un dispositivo bastante bueno a un precio muy accesible y recuerden que todos los enlaces de compra los tendrán aquí debajo en la descripción es más tendrán las redes sociales de Lenovo porque bueno también realizan múltiples sorteos múltiples regalos y todo esto que bueno hace que podamos estar más en relación con el público para que ustedes puedan estar ganando también y bueno de esta manera que sigan participando día con día en este canal Android Evolution y de la mano de nuestros amigos de Lenovo bueno pues dicho esto la verdad es que me ha gustado bastante este dispositivo se los recomiendo 100% así que bueno pues sin nada más que decir les recuerdo que aquí en pantalla tendrán mis redes sociales en la descripción tendrán las de Lenovo y bueno pues ahora sí espero que les haya gustado este video les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés así como compartiendo este video por todas tus redes sociales y agregándolo favoritos para que más personas lo vean bueno pues dicho esto nos vemos hasta la próxima evolución chao chau